Con un 97% de avance, la obra de la rehabilitación de la calle Fray Daniel Mireles en Colonia Kilian 2 se prevé finalizar en este tercer mes del año, así lo informó Miguel Ángel Bosques, director de Presupuesto Participativo y Delegaciones en Presidencia Municipal de León, precisando que este proyecto es uno de los tres que falta por concluir entre las 15 obras ganadoras de Participa León en el ejercicio 2022. Referente al informe de seguimiento de la ejecución de las obras ganadoras del programa de presupuesto participativo correspondiente al ámbito comunitario del ejercicio 2022, es importante mencionar que, como se informó también en la sesión del mes pasado, son tres las obras que tenemos todavía en ejecución de las 15 que fueron ganadoras. La primera corresponde a la pavimentación de la calle Fray Daniel Mireles, esta obra prácticamente está por concluir, está en un 97% de avance, está proyectada para que en las primeras semanas del mes de marzo ya quede concluida. Esta es correspondiente a la delegación Cuesillo. El titular de Presupuesto Participativo y Delegaciones precisó que las otras dos obras que siguen en ejecución son la pavimentación de la calle Río de los Castillos, que pertenece a la delegación Cerro Gordo y presenta un avance del 76%, así como la construcción del parque en la colonia Vivar, esta correspondiente a la delegación San Juan Bosco, con el menor porcentaje de avance de dichos proyectos, con un 59%. Es referente a la delegación Cerro Gordo, es la pavimentación de la calle Río de los Castillos, esta se encuentra en un 78% de avance, pues ha estado atendiéndose, aún todavía le faltan algunas cuestiones, esta se espera que aproximadamente en el mes de abril pueda concluirse. En el caso del espacio público, bueno, de la construcción del parque en la colonia Vivar, que corresponde a la delegación San Juan Bosco, esta ya lleva un 59% de avance, y esta todavía está también proyectada a finales del mes de abril que pueda concluirse. Luis Medel, Noti 13